Nos ha dado la victoria, somos más crecedores Y en su presencia podemos gritar Eres mi Dios, poderoso Eres mi Dios, poderoso Bueno nos metemos hermanos en la palabra que tengo hoy para compartir con ustedes Quiero que vayan al Salmo 119 Esta palabra la voy a denominar, o este mensaje lo voy a denominar El entendimiento ¿Podemos decir todos juntos entendimiento? Entendimiento básicamente es tener buen juicio Sobre las situaciones, sobre lo que acontece Tener sensatez, prudencia También se puede decir que la persona que tiene entendimiento Es una persona responsable El Salmo 119 en el versículo 34 Quiero rescatar solamente ese versículo, quiero leer con ustedes Dice el salmista Dame entendimiento Atiendan Está pidiendo entendimiento ¿Para qué? Y guardaré tu ley Y la cumpliré ¿De qué manera? De todo corazón ¿Verdad que estamos en un tiempo Donde le vemos a las personas que corren Huyen Lo más lejos que pueden De los mandamientos del Señor ¿Si o no? Es así Las personas dicen que los mandamientos del Señor Son aburridos Son tediosos Son gravosos Pesados Que por medio de los mandamientos del Señor Por medio de su palabra Se les agua la fiesta Se termina la diversión Pero eso acontece Con las personas que justamente Están privadas De entendimiento Por eso quiero que atendamos muy bien Lo que dice Nuestro Señor Jesús En el Evangelio según San Juan En el capítulo 8 Estoy convencido hermanos Que en más de una ocasión Usted ya habrá escuchado Este versículo Que quiero que todos Veamos Versículo 32 Del Evangelio según San Juan Capítulo 8 Dice Y conoceréis Entendimiento ¿Qué cosa? La verdad La verdad Va a ser introducida A nuestro entendimiento Y esa verdad Que tiene que ejecutar En nuestras vidas Libertad Y la verdad Os hará Libre Este conocimiento No es un simple Conocimiento intelectual Hermanos Y vamos a hablar de eso Porque yo tengo que Poder Exponer Cuando estoy diciendo Que no es un mero Conocimiento intelectual Porque si fuese Un conocimiento intelectual Mucha gente Conoce intelectualmente Muchos pasajes de la Biblia Mas no lo aplica ¿Si o no? Nosotros que venimos Acá en el Paraguay Mayoritariamente De la religión tradicional Que es La católica romana ¿Verdad? Sabemos los 10 mandamientos En la primera comunión En la confirmación Siempre se nos repite Que no hay que fornicar Que no hay que adulterar Que no hay que mentir Cuestiones que están En la escritura Que usted puede encontrar Perfectamente En Éxodos capítulo 20 Donde se habla De los 10 mandamientos Y lo sabíamos Intelectualmente ¿Si o no? Mas nuestras vidas No se sujetaban A ese conocimiento Intelectual Por eso digo Que no es un simple Conocimiento intelectual Es pasar de un estado A otro diferente Dice la palabra Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Hay un efecto Hay algo que sucede Se pasa de un estado De esclavitud A un estado De libertad Es un estado De ser preso A un estado De estar libre Es una transformación Lo que el Señor Está hablando aquí No es un mero conocimiento Valga la redundancia ¿Cómo se evidencia Este conocimiento? Vayamos al Evangelio Según San Mateo ¿Cómo evidenciamos? ¿Cómo lo podemos Hacer notorio? ¿Cómo se puede Exponer Este conocimiento? El Evangelio Según San Mateo Déjenme ubicarme Por favor Capítulo 7 Voy a leer Desde el versículo 15 ¿Cómo titula Reina Valera? Frutos Por sus frutos Los conoceréis Con el título Ya estamos respondiendo La pregunta ¿Cómo se evidencia Esta libertad Que el Señor dice Que debe alcanzar Nuestras vidas En Juan 8 Leamos Guardaos de los Falsos profetas Gente que supuestamente Habla De parte de Dios ¿Me siguen hermanos? ¿Verdad? Que vienen a vosotros Como vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos Rapaces En términos Más simples Están disfrazados ¿Si o no? Vestidos de ovejas Pero no lo son Son lobos ¿Cómo dice el Señor Que quitamos Ese disfraz? Por sus frutos Los Conoceréis El Señor va a profundizar Un poquito más Diciendo ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol Da ¿Qué cosa? Da buen fruto Pero el árbol Malo Da Frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Vuelva a recalcar El Señor Para que nosotros Pongamos atención Por sus frutos Los Los conoceréis ¿Qué es este fruto? ¿Qué es el fruto Del que está hablando Acá el Señor? Es el resultado De la obra Liberadora De Dios En nuestras vidas Es el resultado De la obra De Dios De una obra Liberadora En nuestras vidas ¿Y cómo es este fruto? El apóstol Pablo En la carta Que le escribe A los Gálatas Para hablar De la libertad Del cristiano Usa Esta bendita expresión Fruto del Espíritu Y él lo contrasta Vamos a ir a Gálatas Capítulo 5 Él lo contrasta Con La obra De la carne Es como un versus Fruto del Espíritu Versos Versos Obra De la carne Vamos a ir A Gálatas Capítulo 5 Voy a leer Desde el versículo Voy a leer El versículo 16 Fijémonos todos Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es Contra El Espíritu Es un adversario Hay una oposición Y lo vuelve a decir Y el deseo ¿Verdad? Del Espíritu Es contra La carne Estos Se oponen Entre sí Estos se oponen Estos Combaten Entre sí Al exponer El Señor El principio Del árbol Nuestro Señor Jesús Produce Y diciendo El buen árbol Que produce Buen fruto Lo que él Estaba afirmando Es que el Espíritu Santo Es el que activa Y capacita Al creyente Para vivir Lo que más adelante Aquí en el versículo 22 De la misma Carta a los Gálatas Usted puede ver El fruto del Espíritu Versículo 22 ¿Me siguen ahí En sus Biblias? Es ¿Qué cosa? Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza ¿Recuerdan cuando decía En Mateo 7 Que vienen a vosotros Con vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces ¿Recuerdan ese pasaje? Esto es Para que cada uno Hermano Pueda Auto evaluarse Porque Sinceramente Podemos Y algunas veces Lo hemos hecho Y mucha gente Obviamente lo hace Y se va a seguir haciendo Fingir El fruto Del Espíritu Hay gente que le gusta Fingir que tiene paz Hay gente que le gusta Fingir que tiene Esa mansedumbre Ese dominio propio Pero va a su casa Y es una persona Iracunda Que grita ¿Verdad? Hay personas que quieren Disimular Una bondad Delante De la iglesia Y se pone como Un ropaje de oveja ¿Si o no? Pero su corazón Verdaderamente Dista de ello Por eso les digo Y les recalco Una vez más Esto es para que Cada uno Se auto evalúe Vamos a entrar A profundizar Nuestros pensamientos Porque cuando nosotros Y cuando yo Cuando yo Hacía O iba vos quejando Este mensaje Quiere sucedernos Esto a todos Queremos poner A las personas Como ejemplo Pero muchas veces Cuando hacemos esto No que no Nos sirva ese ejercicio Y que uno no pueda Presentar Un mensaje específico Para alguien determinado Pero cuando nosotros Tenemos eso Como ejercicio Rutinario Y normal Nos privamos De poder Justamente Edificar O transformar Nuestro propio Entendimiento Y podemos Convertirnos En personas Que solamente Saben Hablar Acerca de la palabra Pero están Pero están lejos De manifestar fruto Este fruto Es la evidencia De la abundante Sabia Por hacer esa comparación Del árbol ¿Verdad? Que da frutos ¿Qué tiene el árbol En vez? Nosotros los seres humanos Los que tenemos Cuerpo animal Tenemos sangre Las plantas En vez de sangre Tienen sabia En la sangre Está la vida Por eso está la figura Que se practica Desde el antiguo testamento Y está manifestada En forma eterna En favor nuestro En la sangre de Cristo A través de ese sacrificio De aquel animal inocente Derramando su vida Su sangre Y haciendo lo mismo Nuestro Señor Jesucristo Derramando una sangre limpia Una sangre pura Una sangre santa En favor nuestro Hoy este cuerpo espiritual El cual es la iglesia De la cual usted y yo Formamos parte Tiene una sangre Que es como una sabia Que corre Por en medio del tronco El tallo Y las ramas De una planta Esa sabia Es el Espíritu Santo Es el Espíritu de Dios Es el que Muestra En nuestras vidas O el que manifiesta En nuestras vidas Este carácter O este estilo De conducta Que está narrado En Gálatas capítulo 5 Desde el 22 al 23 Todo aquello Amor Gozo Esto es por el Espíritu Santo Hermanos Y voy a desglosar Solamente un aspecto Del amor Porque nosotros Manifestamos amor Los seres humanos Si o no La mamá Quien le ama a su esposa Y a sus hijos Y hasta Algunos aman su trabajo Y cosas materiales Verá O no es raíz de todos los males El amor al dinero Ama a la gente Pero no necesariamente El amor Que manifiesta Las personas Es un amor Según Dios Porque el amor Según Dios Es un amor De renunciamiento Samy nos hacía repetir El famoso versículo 316 de Juan De tal manera Amor Dios al mundo Que Dios renunció A lo más precioso A lo más valioso A lo que más amaba A su amado Hijo Jesús Pero el amor Pero el amor Que nosotros Manifestamos Es un amor egoísta Desde que comenzamos A manifestar Una atracción Que es algo natural Y que está bien Cuando me refiero Del hombre Hacia la mujer Lo hacemos Nadie mira A Voy a utilizar Este término A la más fea Que pueda estar Ahí escondida A la menos Popular Del aula A la más Obviada A la más Reprimida A la que no se arregla Nadie mira A ese tipo De mujer Uno le mira A la linda A la que está radiante A la que tiene confianza Y que camina luego Como si fuese Que está en una pasarela Exhibiendo su belleza A esa la mira ¿Por qué? Porque la mira Como un trofeo Pero el Señor Dice en su palabra Que nosotros no éramos Justamente Una bella dama Caminando por una pasarela Sino que todo lo contrario Lo vil Lo necio Lo menospreciado Eso dice que escogió Dios ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra En primera de Corintios En la primera carta A los Corintios En el primer capítulo En el versículo 27 En adelante dice eso Entonces Haciendo solamente Una exposición De lo que es el amor Yo puedo decir O puedo expresarle Que aunque las personas Puedan manifestar amor Muchas veces No es un amor Según la palabra Es un amor egoísta Es un amor Donde uno quiere sacar provecho Donde uno quiere Autosatisfacerse Antes de proveer A la otra persona Antes de proyectar A la otra persona Antes de generar felicidad O gozo O plenitud A la otra persona Uno busca su felicidad Su gozo Su plenitud Y eso es egoísmo Donde puede haber confusión En relación a esta evidencia Hice una pequeña exposición Con relación al amor Pero donde en la iglesia Puede generarse Una confusión En relación a la evidencia Cuando estoy hablando De evidencia Las evidencias Del fruto del espíritu Me siguen ¿Verdad hermano? Amor Gozo Paz Donde uno puede Encontrar una confusión El primer punto Lo quiero exponer En relación A la doctrina Tener buena doctrina No es igual A amar a Cristo Vaya por favor A Mateo 15 Versículo 8 Hay personas que creen Que teniendo La verdadera doctrina Uno Prácticamente ya es salvo Y deposita su salvación En un conocimiento Intelectual No voy a No me voy a extender Mucho Hacia eso No voy a dar Así muchos detalles Porque Porque creo que Que no viene al punto Y no es muy importante Poder dar Características Particulares Porque yo quiero Recalcar Lo que dice Solamente y exclusivamente La palabra de Dios Y no lo que dicen Los hombres Mateo 15 8 Dice Este pueblo De labios ¿Qué dice la palabra? Me honra Nosotros cuando Estábamos cantando A Dios Hace unos minutos Atrás Lo estábamos Honrando Estábamos Estábamos Declarando Su grandeza Nos estábamos Humillando Nos estábamos Postrando Estábamos Exaltando Su santidad Lo estábamos Honrando Con nuestros Con nuestros labios Pero fíjense Lo que dice Después de ese punto Y coma Más su corazón Está lejos De mí Tener un conocimiento No es igual Amar A Cristo Tener Una doctrina Porque en este contexto Ustedes pueden ver Que se refieren A quienes A los escribas A los fariseos A la gente que tenía Mucho conocimiento Intelectual Tal vez Más profundo Y no tal vez Estoy casi convencido Mayor que cualquiera De los que estamos Hoy aquí Porque eran personas Que de su más corta edad Ellos ya comenzaban A memorizar Las sagradas escrituras A tal punto Que a los 10 12 años Ellos ya podían Recitar de memoria El Pentateuco Imagínense Lo que eso es hermano Hay personas Que todavía no han leído Esos libros de la Biblia Y crecen Y son ancianos Y son mayores Y tienen un estilo De vida Que hace que la sociedad Completa los respete Sin embargo El Señor decía Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Vamos a seguir atendiendo Donde pueda haber confusión En relación A poder Identificar Correctamente La evidencia Del fruto Del Espíritu Entonces Fruto del Espíritu No es Conocimiento De doctrina Tampoco Declarar las escrituras Es igual A andar Como él Primera de Juan Dos tres Quiero que vayan A su Biblia O lo anoten O lo marquen Porque son momentos Donde verdaderamente Estos pasajes Se quedan sellados En nuestro Entendimiento Decir conmigo Entendimiento Declarar las escrituras No es igual A andar Como él Fijémonos Primera de Juan Capítulo dos Voy a leer Desde el versículo tres Y en esto sabemos Que nosotros Le Conocemos Atiendan Entendimiento Conocer De que manera Sabemos Dice Si guardamos Sus Mandamientos El que dice Yo le Conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es Mentiroso Y la verdad No está en él ¿Quién es la verdad? Cristo Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor De Dios Se ha Perfeccionado No estamos hablando De guardar la palabra En el sentido De entrar Bajo la ley ¿Me siguen hermanos? No quiero que ustedes Se muevan ahí De Primera de Juan Pero voy a leer Un versículo muy contundente En relación Porque está diciendo acá En esto sabemos Perdón Versículo cinco Voy a recalcarlo Para irme A un pasaje De Gálatas Pero el que guarda Su palabra Dice En este Verdaderamente El amor En este Verdaderamente El amor De Dios Se ha Perfeccionado Y yo les dije Esto no se refiere A entrar Bajo la ley Para pretender Salvación De parte de Dios ¿Por qué? Porque Gálatas cinco Versículo cuatro Para el que quiera Anotarlo De cierto os digo Dice No, perdón De cierto os desligasteis Gálatas Ustedes quédense en Juan Voy a leer Aunque si quieren Pueden ir igual Y dejan el dedito Ahí marcando Porque no leí Todo el contexto De primera De Juan Capítulo dos Voy a leer Galatas Capítulo cinco De Cristo Os desligasteis Los que por la ley Os justificáis Y es muy contundente Lo que dice Al terminar Este versículo cuatro De la gracia Habéis caído Lo que acá Juan está queriendo decir Está hablando De gente Que ha madurado El fruto El fruto Del espíritu Gente que ha manifestado Genuina conversión En mansedumbre En templanza En saber amar En tener paz Por encima De las circunstancias A eso es a lo que Se está refiriendo Juan Por esto sabemos Que estamos en él Y vuelvo a decir Esto es una evidencia No para mirar Será que Carlito Será que Miguel Está convertido Será que está manifestando El fruto No Esto es para cada uno Porque la palabra No dice Que uno va a saber La salvación Del otro Aunque cuando habíamos Hablado en relación A ese pasaje De Mateo Verdad capítulo siete Era para poder Identificar falsos maestros O falsos ministros De la palabra Por sus frutos Pero yo quiero Enfocarme en cada uno Para que su relación Sea con un mayor Entendimiento Con más profundidad En relación a quien es El Dios A que usted y yo Estamos adorando Y sirviendo Entonces acá yo recalco Es la persona Que ha madurado El fruto del espíritu Por esto sabemos Que estamos en él Dice El que dice Que permanece en él Debe andar Como él Anduvo Por eso dije Declarar las escrituras No es Igual Andar Como él anduvo Yo puedo Hasta puedo bajar Una prédica por internet Y puedo venir A leerla acá Y puedo tener Elocuencia Además hay mucha gente Política Muchas personas Que tienen mucho más Elocuencia Y hasta pueden ser Más convincentes Que yo Pero eso no lo hacen Un genuino árbol Que da Genuino O buen fruto Filipenses 1.15 La carta A los filipenses Capítulo 1 Versículo 15 Contundente versículo Que sostiene Lo que acabé De decirles Dice la palabra De Dios Algunos a la verdad Predican A Cristo Por Envidia Y contienda Recuerdan cuando Jesús le dijo Más su corazón Está Lejos De mí Cuando hablamos Corazón Estamos hablando Del lugar De donde Mana la Vida Dice el proverbio Sobre toda cosa guardada Guarda tu Corazón Porque de él Mana la vida De ahí sale La verdadera Predicación De ahí sale El verdadero Mensaje Algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Malas motivaciones Pero Otros Buenas motivaciones Dice De buena Voluntad Comprenden esto Hermanos Que estoy hablando Están pudiendo Decirme Genuinamente Estoy comprendiendo Lo que quiere decir Pastor Si o si Si o no Si Pero La comprensión Tampoco es igual A arrepentimiento Usted puede comprender Pero comprender No es igual A estar arrepentido Vaya la carta A los romanos Capítulo 1 Habíamos dicho Anteriormente Que mucha gente Conoce La palabra De Dios La escucha La procesa En sus pensamientos La comprende Tiene una comprensión Clara De lo que Dios Está queriendo decir Por medio De las escrituras Hay personas Que dicen Que uno Tiene que tener Un intérprete Y que tiene Que venir Alguien Más Avesado En la palabra Para poder Enseñarnos Pero hay Versículos Demasiado Claro Que uno No necesita Ser Demasiado Erudito O tener Mucha letra Para comprender Por ejemplo Cuando termina La carta De Juan La primera Diciendo El que tiene Al hijo Tiene la vida El que no Tiene al hijo No tiene la vida Demasiado sencillo O cuando Jesús Dice en Juan 14 6 Diciendo Él Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Tampoco es demasiado difícil Comprender No robes Si o no No necesitas que nadie Venga a explicarte No mientas Si o no No adulteres Es muy sencillo El tema El último versículo De la carta Del primer capítulo De la carta A los romanos Es que Quienes habiendo Que dice Versículo 32 Quienes habiendo Entendido Comprendieron El juicio De Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos De que Ellos entienden Ustedes y yo Entendíamos No solo lo hacen Sino que Se complacen Con los que Las practican Santiago Nos lleva A profundizar Esto Aún más En nuestros corazones Vayan rápido A la carta De Santiago En el primer capítulo Dice Santiago Desde el versículo 22 Vamos a leer Todos juntos Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solo Oidores Engañando A vosotros Mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor De ella Este es Semejante Al hombre Que considera Dice En un espejo Su rostro Natural Porque Él se considera A sí mismo Y se va Y luego Y luego ¿Qué dice? Olvida Su rostro Uno mira Cuando yo miro En el espejo De la libertad Yo observo Yo observo En el espejo De la libertad Mi rostro ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo Dice Que en las escrituras Nosotros podemos conocer Que codiciamos Porque si la ley No digiere No codiciarás ¿Verdad? Entonces No hubiera habido pecado Nos miramos Contemplamos Nuestro rostro ¿Si o no? Somos pecadores ¿Si o no? ¿Está sucio Nuestro rostro ¿Si o no? Está Pero Dios Nos deja así No Él proveyó Para ser limpiados Como dice David En el Salmo 51 Lavados con hisopo Blancos Como la nieve Con vestidos Blancos Delante de nuestro Padre Seguimos contemplando Nuestro rostro Porque esa es nuestra Identidad también El apóstol Pedro Dice muy claramente Que nosotros somos Una nación santa Un real sacerdocio Un pueblo adquirido Por Dios Seguimos contemplando Nuestro rostro En el espejo Yo veo Entiendo Lo que veo Entonces Soy Lo que he entendido Lo que creo Lo que el hombre es En su corazón En los pensamientos De su alma Eso es el hombre Lo que usted es En su pensamiento Lo que usted es Ahí En su corazón Eso es usted No estoy hablando En un contexto De tentación Hermanos Porque no quiero Poner sobre usted Una carga de condenación Que Jesucristo Nuestro Señor Y amado Ya pagó En la cruz del Calvario Usted y yo Somos tentados Y vamos a seguir Siendo tentados Porque estamos En un cuerpo De tentación El apóstol Pablo Lo habla muy claramente Diciendo que la carne No quiere sujetarse A la palabra de Dios Y no solamente No quiere No puede En el capítulo 8 Lo dice Es muy explícito Muy sencillo De comprender Pero Una cosa es Estar en la tentación Y otra cosa es Vivir en ella De que manera No solamente Comprenden El juicio De Dios Voy a volver a decir Ese pasaje De romanos Sino que Se Con Placen En ellos Entonces Usted tiene que ver Quien es Entender Quien es Y serlo Si hay algún pecado Sea consciente O inconsciente O algún pecado Oculto Que usted tiene Vaya a Proverbios Capítulo 6 Y mire Lo que dice La palabra Y tal vez Haya personas Que no estén En adulterio Específicamente Porque este Versículo 32 Habla de eso Capítulo 6 Del libro De Proverbios Versículo 32 Pero el Señor Donde condenó El adulterio En el acto mismo O en la concepción Que hay en el corazón Donde En la concepción Del corazón El corazón De un hombre Puede ser Adultero Y es cuestión Que se dé La situación Para que se ejecute El pecado Que ya Mora en su corazón Es muy fácil Que se dé La situación Y el enemigo Algunas veces Ni siquiera Tiene que Proveer Del evento Específico Para que uno Caiga en el adulterio O en la fornicación Porque ya está Su corazón Atrapado Él vive Atrapado En eso Porque sus Pensamientos Giran en torno A eso Entonces dice Más el que Comete adulterio Versículo 32 Están conmigo Hermanos Dice Es falto De que De entendimiento Corrompe su alma El que tal Hace El adulterio Es igual A una persona Torpe Es falto De entendimiento En otra En otra versión Dice Fatuo En un término Más simple Tonto Corrompe Su alma Busca Alcanzar Placer Con otra mujer Que no le corresponde Y encima Pone excusas Es una torpeza En la cual El hombre Sin Dios El hombre natural Vive Todos los días Y no me diga Usted Mi hermano Mi hermana Que no conocemos Los paraguayos No Tendrás Relaciones Antes De casarte Todo lo hemos Escuchado Pero es un pueblo Sin entendimiento Y nosotros Hermanos Tal vez no estamos En el acto mismo Del adulterio Como no lo estaban Los fariseos Y aquellos Escribas Que conocían Las escrituras Pero cuando yo estoy Hablando de esto Es para que cada uno Nos evaluemos En nuestro Corazón En nuestra alma Fíjense Capítulo 10 Siempre vamos a quedarnos En el libro De proverbios Versículo 23 Dice El hacer maldad Es como una diversión Al insensato Más La sabiduría Recrea Al hombre De De entendimiento Imagínense lo que dice acá Hacer maldad Es la diversión Este es el mundo En que vivimos Un mundo sin entendimiento Hermanos En un momento dado Visto así En el noticiero No recuerdo bien Donde Pero Te voy a rescatar El evento Un chico que hizo Tabla Ouija Está totalmente Atormentado ahora Por Por espíritus Y conozco muchos casos Que he conocido Personalmente Y que los espíritus Vienen Y la atormentan Y no le dejan dormir Saben que está mal Lo hicieron A sabienda Y usan como diversión El mal La gente Sabe que está mal Porque la Biblia Dice que la gente Sabe que está mal No porque a mi Se me antoja Porque dice La palabra de Dios Que la ley Está escrita en el corazón De todo hombre Y de toda mujer La gente sabe Que está mal Pero usa el mal Como su mecanismo De diversión Más nosotros Dice los que Tenemos entendimiento ¿Quién conoce a Cristo? Cristo es la verdad La verdad Ahora libre Dice que nos recreamos En esa sabiduría En la sabiduría De Dios ¿Quién leyó Hoy su Biblia? Recrearse Como los muchachos Van a entender Lo que voy a decir La mayoría al menos Miran un fútbol Un partido de fútbol Como las mujeres Que van al shopping Y compran un zapato Se recrean Se divierten Está su alma ahí De esa manera Sé que son cosas triviales Parecen hasta casi sin valor Pero te recreas De esa manera Cuando abriste Tu Biblia Hoy Si no lo haces Te falta entendimiento Te falta comprender Delante De quien estás Delante De la sabiduría Misma 12 11 Y estamos terminando Voy a tratar De no dar Ejemplos muy largos Pero da para hablar Cada pasaje 12 11 Del libro De proverbios Dice El que labra Su tierra Se saciará de pan Más el que ciega Perdón El que sigue A los vagabundos Es falto de entendimiento La palabra clave Aquí que recalco Es vagabundo La persona sin rumbo La persona que está De balde En nuestra jerga popular El tecoreí Estos son Son caldos de cultivos Para todo tipo de vicio Para borracheras Para gente Que va a carecer De pan Que no va a tener pan Es una persona Que le falta Entendimiento La persona que está Atrapada en un vicio Es una persona Que le falta Entendimiento Le falta comprender Tiene Tiene el conocimiento Yo estoy hablando De algo espiritual Hermano Tiene el conocimiento Sabe porque la cajetilla Dice te va a provocar cáncer Pero igual Él va y compra Ese cigarrillo Y él Prende el cigarrillo Y traga ese humo Y se va a su pulmón Y está generando Un cáncer Que a largo plazo Le va a generar Más gastos No solamente A su familia A través Los medicamentos Más caros Son los oncológicos Lo que tiene que ver Con el cáncer Y todo aquello Y le va a hacer Un huracro económico A sus seres queridos Le falta entendimiento La gente que se emborracha Y sale arriesgando Su vida Y la vida De los demás Gente que está Vagando en su corazón Más el que sigue Más el que sigue A los vagabundos Aquí yo me aplacé Hasta ahí Como si fuese Lo que Ando con vagos Nada Bueno obviamente Hoy en día Ya en mi trabajo Estoy solamente con ustedes Y acá no hay ningún vago Antes en mi trabajo secular Si estaba más De repente Con gente Que le gusta ser Ociosa Pero bueno Me voy a enfocar acá En el tema de airarse Dice que El que tarda En airarse Es grande De entendimiento Hoy estamos Delante de una sociedad Que rápidamente Pierde el control Levanta la voz Y dice Cosas que después Se arrepiente Es una sociedad Sin entendimiento Dice que Más el que Más el que Es paciente De espíritu Perdón Impaciente De espíritu Enaltece La necedad Más el que es Impaciente De espíritu Enaltece La necedad Hoy todo queremos Rápido Hoy queremos Prácticamente Obligarle a Dios Que nos consiga El novio Que nos consiga La novia Que ya esté El trabajo Que todo El mundo Nos reconozca Que ya todos Nos aplaudan Sin tener una carrera Previa De honestidad De humildad De humillación Y de todo Ya queremos Todo rápido Dice El que Es impaciente De espíritu Su conducta Va a enaltecer La necedad Y que es necedad Necedad es Sabes Que está mal Igual lo haces Eso es básicamente Lo que sucede Con las personas Que están afanadas Que están impacientes Solo utilizar este ejemplo Aún En las cajas De los supermercados Hermanos No sabemos esperar No nos alteramos Todo Cuando la persona Ahí dio Amarillo Y se va a poner Ya le toca Estamos todos Muy locos Somos gente Con espíritu Impaciente Imagínense Como ladrón En la noche Vendrá el Señor Usted cree Que esta sociedad Tiene entendimiento De la promesa De que Él viene pronto No hermanos Conoce intelectualmente Pero no se le No se les plantó El entendimiento En su alma El último En relación A lo que es A lo que puede hacer Pecado 1521 Dice La necedad Es alegría Al falto De entendimiento Mas el hombre Entendido Endereza Sus pasos La necedad La sociedad Sigue levantándose En contra De las leyes De Dios Vaya Lucas Capítulo 24 El último pasaje Que vamos a compartir Hoy Sigue levantándose En contra Del Señor Y voy a predicar Hasta donde Se nos permita Y después Cuando se prohíba Ahí seguramente Voy a poder Auto evaluarme A ver Donde estoy parado Y cuando dije Voy a predicar Me refiero A todo este Movimiento De la homosexualidad Donde La naturaleza Le discrimina Y la naturaleza Habla De su creador De Dios Le discrimina Si le discrimina Si le discrimina Porque Porque si un hombre Se junta con otro hombre Y se van a vivir Cada uno A su isla Por hacer una figura Improbable Obviamente La raza humana La raza humana Va a terminar De igual manera Mujer con mujer La naturaleza Misma Le discrimina Un hombre No puede fecundar A otro ser humano En el vientre De otro hombre Eso va Contra naturaleza Pero sin embargo Vemos como avasalla Este pensamiento Que se opone A la verdad De Dios Cambian la verdad De Dios Por la mentira Y para no Supuestamente discriminar Para ser inclusivos Para aceptar el pecado Y para que se cumpla Una profecía Que dice Que vendrán tiempos Donde se llamará A lo bueno Malo Y a lo malo Se llamará bueno ¿Verdad? Ahora vemos Que esta serie De cómics Que hacen películas En uno de los superhéroes Va a haber Un superhéroe Homosexual Hoy lo escuché En las noticias Y estaba avasallando Y visto así En una película Así cambiando Como cuando Venía una mamá Y le mostraba A su hijo La portada De un DVD Y le decía ¿Sabes quién es? Sí lo sé Tuvo una caída Le dice Estaba sin dinero Y justo le llamó Un productor de cine Y bueno cayó Pero me dijo Que se arrepintió Y no lo va a hacer más Un muchacho Hablando con su mamá ¿Saben a qué se refería? A su novio Que hacía películas O sea que hizo Una película Ahí en la trama Una película De pornografía Gay Y le dice Gracias mamá Es lo mejor Que has hecho por mí Al menos Es lo que tengo memoria Porque le estaba cuidando Su relación Verá Con el otro muchacho ¿Qué quiero recalcar? Normal 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 La gente Sin entendimiento Se ha vuelto Normal Y nosotros Predicaremos Vas a predicar Vas a hablar Con tu vida No estoy hablando Hermanos De condenar A las personas Porque ni usted Ni yo Juzgaremos A los vivos Y a los muertos Esa potestad divina Solamente le corresponde A nuestro Señor Jesús Lo tenemos que hacer En amor Pero tenemos que hablar La verdad Porque la necedad Es alegría Al falto De entendimiento Y nosotros Y nosotros Tenemos que llevar Entendimiento Por la conducta Que tenemos Lucas Termina el evangelio Según San Lucas Capítulo 24 Si no fuese Por Dios Hermanos Si no fuese Por la bendita Presencia Del Espíritu Santo En medio De nosotros En nosotros Su iglesia Verdaderamente Todo está Para que nos Amarguemos Todo se levanta Contra Dios Todo es hostil Contra la palabra La violencia En contra del mensaje Que es el nombre De nuestro amado Jesús Llega a niveles Que más de un predicador Por ahí O alguna persona Dice que la tribulación Ya está en plena ejecución Es más Pablo Cuando predicaba Y cuando escribió Su carta A los tesalonicenses Él decía Y nosotros Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Seremos llevados En el aire ¿Verdad? Él veía una tribulación Una hostilidad Contra el mensaje Este mensaje Te perjudicó Hermano Te perjudicó La palabra de Dios Te hizo Una persona Mala Hace que vos Quieras Levantarle A la esposa De tu amigo De tu compañero De trabajo Esta palabra Te incita A que vos Le estafes A que vos Le engañes A tu compañero De negocio Esta palabra Hace que vos Confíes en la mentira Y que seas una persona Que no sea digna De confianza Esta palabra De Dios Hace De que seas una persona Que tenés que discriminar No Tenés que ser una persona Que ame Tenés que ser una persona Que bendiga Y que no maldiga Que ore por los que Les persiguen Que ame A su enemigo Esta es palabra Que la gente Que la gente Estaba gozosa Pero no lo creían Aún Dice Estaban maravillados Entonces el Señor Les pide para comer Para que vean Que verdaderamente Era Él Que estaba en cuerpo Pero quiero irme Al versículo 45 De este evento Donde el Señor Resucitado Se las parece A sus discípulos Dice Entonces Les abrió ¿Qué cosa? El entendimiento El Señor Nos ha abierto El entendimiento Hermanos ¿Quién dice Gracias Señor? El Señor Nos ha abierto El entendimiento Para que pudiésemos Nosotros Comprender Las escrituras Él les dice Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre Él Arrepentimiento Y arrepentimiento Hermanos No es igual ¿A qué? ¿A qué habíamos hablado? A comprender Arrepentimiento Es vivir En el perdón De los pecados Una persona Que se ha arrepentido Es una persona Que está libre De su pecado Es una persona Que ha sido rescatada De la esclavitud De su pecado Una persona Arrepentida Es una Nación Santa Es un linaje Espiritual De un reino Que está en los cielos Y que un día Se va a manifestar Delante de todos Los ojos De los que ya Perecieron Y de los que van A nacer Porque es un linaje Al cual se le abrió El entendimiento Para que predique Usted y yo hermanos Hemos sido llamados Para predicar En el nombre de Jesús El arrepentimiento Y el perdón De los pecados En todas las naciones Amén Pongámonos en pie Son más que vencedores Y en su presencia Podemos gritar Eres mi Dios Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tus peleas Por